Buen noche Destino de grandeza Liberación Mística a punto de explotar Liberación ¡Dale que empieza el storyboard! 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 ¡Esta es máxima ciencia! Es si me hace escupir todo, boludo ¡No! Somos durmiendo Bienvenidos y bienvenidas a otro storyboard Bienvenidos Marche una correspondiente mention ¡Uff! ¡Dante Sábato! Atravesar el estudio y llegar Creo que la fricción hizo que llegara más lejos Me mando una segunda porque estuvo muy bueno el de hoy O dicen que es mucho No, no, para mí dos ¿Sí? Bueno, ahí la preparo Dante Sábato Va a sentir algo en su casa ¡Seguro! ¡Mention! ¿Vieron lo que fue esa mention? Uy, Dante ahora es el rey Midas No, no, no Quizás es mucho, hay que regular Pero la verdad que con este storyboard se lució Lo estuvimos hablando Vamos a ver una figura que a mí La he mencionado muchas veces Es decir, es de esos storyboards Cuyo personaje ha aparecido tangencialmente en otros ¿No? Es decir, ha tenido sus cameos Y hoy vamos a abordarlo directamente Que es por supuesto Santo Tomás de Aquino ¿Sí? Sí ¿Y allá sí? Sí, muy bueno Cris, vas a tener muchos para mí hoy Así que... Voy a controlar Recomendaría algún tipo de sistema Para ir evacuándolos de manera saludable ¿No? Si querés, ¿cuántos hemos permitido? ¿Cinco? Uf, mucho me parece Es mucho, tres ¿Tres? ¿Sabés? ¿Hágate uno? No, este no cuenta Este fue el piloto ¿Tenés tres? Yo te los anoto Ok, gracias Tenés tres para fiscalizar Gracias Si tenemos que resumir en un titular Para quienes no sepan No, ¿sabés qué? No voy a resumir una mierda Si no saben quién fue Santo Tomás de Aquino Se van a entrar ahora No voy a adelantar absolutamente nada Bien ¡Tomaso de Aquino! O Tomaso Que es su verdadero nombre Nació en el castillo de Roca Seca No hay nada para hacer ahí, la verdad Te diría que no te gastes uno No Cerca del pueblo de Aquino En el año 1225 Estamos hablando de tiempos medieval times ¿Sí? Tiempos medievales La edad oscura, ¿no? O sea, incorpórense en esa edad Era hijo de Landulfo de Aquino Bueno Que era un caballero del reino de Sicilia Y de su madre, Teodora Hijo de Gandulfo Landulfo y Teodora ¿Sí? Es una joda Es un poco una joda Se dejan solo frente al arco, ¿no? Sí, tenés el arco demasiado Es demasiado Es demasiado Demasiado por eso, guardatela Yo digo, hay un par así, ¿eh? Hay un par así ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Landulfo era un caballero del reino de Sicilia Al servicio de Federico II Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Esto es la etapa Es decir, la familia de Santo Tomaso De Little Tomaso, por ahora no santo Era una familia muy poderosa y pudiente Eran unos ricos del medioevo, básicamente Tuvieron muchos hijos Miles de hijos ¿Miles de hijos? No, no tuvieron miles Tuvieron muchos hijos Y a todos los mandaban a seguir la carrera militar del viejo, ¿no? Seguir el ratio de nobleza Y iban a ser como su padre Excepto Excepto Tommy Al misterioso y sensible Little Thomas Tommy El pequeño Tommy Tommy Le asignaron un destino distinto Que era seguir los pasos de su tío Sinibaldo Ufff ¿Nada? Ok Nada, nada Sinibaldo Sinibaldo era abad en Monte Casino Es decir, el monasterio benedictino más viejo del mundo Se juega mucho ahí Uno No, no Eso es uno Eso es uno O eso es uno En Monte Casino se juega mucho Se juega mucho es uno Las reglas son las reglas Yo no las invento Voy a anotar el horario, 22 y 25 Perfecto Eso es loco Perfecto, vete, está cortando la pierna Escucha El pequeño Little Thomas dice No, vos no vas a seguir la carrera militar Vos sos sensible y enigmático Vas a ir con tu tío Sinibaldo ¿Sí? A estudiar la ciencia de los cubras y esas cosas Es decir, que el sensible Little Thomas ya tiene un destino así Diferente Ahora, ¿qué sucede? Hay un enfrentamiento político entre Federico II y el Papa Gregorio IX Que eso, a nivel de la familia de Little Thomas Impactaba por roscas políticas Y dice, no, 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 para Saquémoslo de la abadía Que ya está recontra, retrabada Y mandémoslo, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, del Andulfo y Teodora A Tomás vamos a mandarlo al Studium Generale La Universidad Medieval de Nápoles ¿Sí? Bien Santo Tomás va a jugar a Nápoles Va a esa cancha ¿Qué pasa en Nápoles? Conoce al misterioso Juan de San Julián Que era una poderosa influencia Para Little Thomas Porque era de la orden de los dominicanos ¿Sí? Voy a hacer acá un pequeño, brevísimo resumen No voy a entrar en las diferencias del orden teológico Entre benedictinos y dominicanos Porque si yo hoy no creo En las diferencias teóricas Son en las espirituales Mucho menos creo en las diferencias Entre dominicanos y benedictinos Del año 1200 Lo que vos tenés son diferencias de rosca ¿Sí? Los benedictinos eran una orden clásica Más antigua, más tradicional Y los dominicanos eran medio La nueva onda entre los curas Tenían unos años de existencia Los hipsters Exactamente Es como que Little Thomas Tami Conoce a Juan de San Julián Y flashea El chon de repente dice Pará, los dominicanos son mucho más cancheros Que los benedictinos ¿Voy tenés chupines que usan? Claro Están todos achupinados Están en la pomada Están en la última ¿Sí? Tienen galgos Claro, están en esa Eran curas cancheros Tenían nuevas ondas Ahí Santo Tomás entra en contacto Con clásicos filósofos griegos Lo cual es fundamental Para el resto de su vida Es decir, entra en contacto Con Aristóteles Con Maimonides Agarra y dice Esto es clásico griego total No tiene una poronga que ver Con la doctrina católica No tiene una poronga que ver Con la doctrina cristiana Es otra cosa Eso es un impulso que es fundamental Y él después lo va a retomar Más adelante ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Little Tommy Agarra y dice A los 19 años 19 años Ya no sé si era tan little Pero Tommy 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 Agarra y dice ¿Saben qué? Yo no soy benedictino Loco Yo no soy benedictino Yo soy dominicano Como el loco este Como mi master Mi master En Nápoles Esto a la familia Le cae Como el orto ¿Sí? Esta era la polémica de la época ¿Entendés? No es que era No era trolo Tomás Aquino Era ¿Cómo que sos dominicano? ¿Qué? La grieta Fue dominicano Claro La grieta total Creo que son dos Son 12 Disculpame Te pido mil disculpas Son 12 ¿Qué? Son 12 22,58 Son dos crisis Hace 3 minutos fue el último Te queda uno solo O sea, no puedo hablar Hablar Puedes hablar Tenés que regular el momento Te queda uno Te queda uno Lo tenés que usar muy bien ¿Sí? Acabás tenés que anotar Tenés que guardar Lo dominicano Aprovechalo Exprimilo Si no soy uno Guiñame un ojo Y te paso uno Buenísimo ¿Por qué te metés? Yo también tengo tres ¿De dónde? ¿A vos de dónde? ¿A vos decidito? ¿Qué les pasa a los siameses esto, boludo? ¿Qué estás diciendo? Son tres para qué? ¿Tres para vos? ¿Qué estás diciendo? Ah, son seis ¿Qué va a tener corto el tiempo? Si sabíamos que era para cada uno Poníamos dos y dos Claro, están todos locos Bueno, no lo han pensado antes Y primero estabas calladito, boludo Escuchen esto porque es una locura total Tomás vuelve a la casa Familia conservadora Rica, pudiente Se enteran que ahora cae Tommy Todo moderno Todo hipster Con pelos flogger para el costado ¿Viste? Una boina Unas gafas Y dice No sé, no me jodas Me voy a mi cuarto Claro Yo, yo, yo Soy dominicano Vos lo flum benedictino Aburrido Tira así más así Y dice Pará, Little Thomas ¿Qué está diciendo? ¿Entendés? ¿Qué hace? La familia dice Ya no soy más Tommy Claro Ya no soy más Tommy Exacto Ya estoy en otra ¿Entendés? Soy complejo Soy interesante Sé filosofía aristotélica Ahora soy Tommy No me comprenden Dice No me comprenden Y se va a su cuarto Y cierra un portazo Y cierra un portazo Su cuarto lleno de oro y plata ¿Sí? Y Linkin Park Y Linkin Park al palo El póster no era de Easy Dizzy Era de Alfa, Beta y Omega Sí Trang Sí Sí No cuenta No cuenta No, eso no cuenta No, eso no cuenta ¿Qué onda? Ese fue un chiste clásico Chiste clásico Chiste clásico Salón Teodora se junta con sus hermanos Los milicos ¿No? Y agarra y dice Hay que hacer La madre Hay que hacer algo con Tommy Que está recontra en una Está sonando Green Day Al repalo En el cuarto No lo aguanto más Imro Hay que intervenir ¿Qué dicen? Dicen Secuestrémoslo ¿Cómo? Che, me parece re normal Como solución Exacto La familia de la época 1200 Se agarra y dice ¿Por qué no secuestramos? Y le cambiamos esa idea de mierda que tiene Lo secuestran y lo encierran A pequeño Tommy En una suerte de mazmorra familiar Donde está encerrado un año Para que recapacite Atención Ay Dios Atención a esto Tommy Estuvo un año prisionero De su propia familia Por querer ser dominicano Y abandonar a los benedictinos ¿No? O sea El chonca de la casa Y dice Ah, querés estar encerrado en tu cuarto Ahora vas a ver Vas a la mazmorra Si vas a estar encerrado Te vas a sacar las ganas Los hermanos Hasta para intentar quebrar su fe Y su voluntad Contratan una trabajadora sexual Una prostituta Para que entre Y se coja Al pequeño Tommy Es la película esa Canino ¿La vieron? Ya hablamos de esto No, pero en cadicias Antológicas Me parece que va bien Película Canino Muy buena Veanla Contratan los hermanos Traen una prostituta Para que se garche a Tommy Tipo Entrá Garchalo todo Corrompelo Que no entienda que pasó No Y así Y así no le va a quedar No le va a quedar otra Que abandonar sus hábitos Porque claro Va a estar todo garchado Todo confundido Se va a decir sucio Todo sin Dios Esto es ser dominicano Hijo de puta Claro Exactamente ¿Qué es lo que sucede? Tomás Rechaza Esto es increíble Rechaza a la prostituta Fuera Con una madera Prendida a fuego No Tipo Es la escena La de va de retro Satanás Tipo Entra la prostituta Prendida a cogerlo Es el canto de las sirenas Pero unos años después Sí La de va de retro Tener sexo con él Él dice ¡No! Salido ¡Coda! Claro Y usa el poder No me vas a cagar la carrera Hija de puta Fuera Usa el poder de una madera En llamas La compañera La compañera agarra Y se va Y dice Bueno chel La verdad que no tengo Mirá Yo igual te voy a cobrar Maestra Porque yo vine Venga de jubilea Y aparte Te regalo la terapia De Tomaso Porque tu vieja Te mandó una prostituta A agarcharte Para destruirte Moralmente Para que dejes de ser Lo que sea que vos querés ser Tu mamá Y tus hermanos Complotaron Para que tengas Relaciones sexuales Por ahí decía Este es troll Lo vamos a mandarle Una prostituta Me parece que salió Él agarra así Llamas Viste Rechaza a la prostituta Es decir Conserva su fe Y pone una cruz En la pared Y aparentemente Ahí tiene su primer Gran éxtasis religioso Donde el chabón Completamente ido En este frenesí Se puso el tapón De chupe En este frenesí bíblico Es visitado por dos ángeles Dos ángeles De la máxima virginidad Pobre mi vida Que lo van a ver Y le dicen La verdad Tomás la rompiste toda Todo lleno de semen Ya tenía demencias Todo delito Demencia del semen Demencia del semen total Lo visitan dos ángeles Pero es que luego de los huevitos Y después Bueno Después de este episodio La madre Teodora dice Che ya fue O sea Lo tuvimos un año encerrado Le mandamos una prostituta Claro exacto Ya La verdad que Honestamente Que haga lo que quiera Cuando ahí Él logra establecer Su fe verdadera La vieja Esto es muy interesante Para cuidar las apariencias Fijate el nivel de control De la madre Porque agarra y dice Conviene Incluso para su propio destino Que él se escape No que lo dejamos ir Entonces ella organiza Su propio escape No Casi progre Al borde de lo progre La vuelta de Tuer Cuando dice Bueno Conservémoslo narrativamente Él se tiene que escapar De este lugar No puede ser que yo le abra La puerta un día Pero también unos niveles De enrosque absolutos Hacia 1245 Estamos en otra etapa Porque él va a estudiar A la Universidad de París Con el teólogo dominicano Alberto Magno ¿Sí? Y el chaval ya le empieza a romper O sea Era un destacado Pero era muy tímido Muy raro Empieza a dar clases Y era muy callado La gente creía que era estúpido O sea Los estudiantes Es como que decían Lo bulineaban Y decía Santo Tomás Eso es un gil Que esto que el otro Santo Tomás le decían No Después fue Santo Tomás Le decían Tomás el gil Tomi boludo Te pisas los huevos Tomi Pero este Alberto Creía mucho en él Y de hecho Tiene una frase Registrada En los anaqueles de la historia Que dice Ustedes lo llaman Buey estúpido No me defiendas tanto Ustedes lo llaman Buey estúpido Pero en su enseñanza Algún día Producirá Un rugido tal Que será oído En todo el mundo Dice Alberto Sobre él Dante en un estado De frenesí religioso Me escribe Entre signos de pregunta Se referiría tal vez A este storyboard Dante también estaba En una haciendo storyboard Quiero aclararlo Me lo confesó Estaba sin dormir Dos días Y estaba escribiendo Qué loco Cómo se conjuga todo Porque Dante Sábato Y él era dominico Ojo eh Dominicano O sea Nos falta lunes Marte Miércoles Jueves Y viernes Casi que te saco El tercero Mirá que estás Se levantó El banderín No sé si no se levanta La banderina Pero yo En un contexto Normal Ya se lo hubiera sacado Perdonada Pero era Estamos bueno Saliendo de una pandemia Que se yo Es entendible Bien Empieza a tirar Máximas ciencias ¿No? Ya Santo Tomás Nos acercamos a Su producción Primera O sea Su más poderosa producción Quizás La suma teológica Él empieza A buscar Lo que es como El verdadero motivo O de su propósito De su vida Que es En algún punto Reconciliar La filosofía Aristotélica De los clásicos Con la doctrina Eclesiástica Estamos en un tiempo La práctica con la teoría No En realidad no No, nada que ver No, nada que ver Y abrazo No, no Son dos cosas Que no van de la mano ¿Entendés? Son Estamos en un momento De crisis de espiritualidad También Estamos en pleno medioevo Estamos en un auge De catolicismo Pero al mismo tiempo Tiempos medievales O sea Edad oscura Pestes Malestar Crisis de fe Crisis religiosa Al mismo tiempo Empieza a crecer ¿No? Esta lógica De los averroes La lógica De los que ponen El aristotelismo La lógica científica Clásica griega Como si fuese Se empieza a delinear Un principio de idea De ciencia En contraposición A religión Ok A la secularización Del saber En algún punto Si Y eso estaba dado Por los clásicos En contraposición A lo que era La creencia más Como que se empieza A cocinar El renacimiento Exactamente Exactamente Espiritualmente Eso es lo que estaba Pasando Entonces santo tomás Es alguien Que ve eso Y dice Para que hacemos Nos van a llevar Puestos Claro Y santo tomás Es un precursor De ser renacimiento Hay que preparar A la iglesia Para esto Exactamente Ay que capo Esto es lo que hay que hacer Con el peronismo Hijo Estamos a las puertas De un sisma Epistemológico Total Eso es lo que está pasando Son dos cosas Que no son reconciliables Y se empieza a venir La disputa más antigua de todas Ciencia versus fe Si 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 Tenemos que estar listos Exacto Hay que juntar Volvemos El tipo El tipo era Más gente en tiktok Más gente El tipo era Dominicano Ya había hecho una conversión De fe importante Había abandonado La estructura más dogmática De los benedictinos Una cosa más vieja Más clásica Accedió a la ciencia aristotélica Es decir La conocía Y empieza a decir Si no ayornamos parte de esto Claro Nos van a llevar puestos Estamos en la B Estamos en la B Exactamente Él dice No a la dualidad No son dos cosas En paralelo Viste La verdad es una La suma La máxima verdad La verdad es indivisible Son partes del todo Dios es uno El chabón ahí Cuando escribe La suma teológica Alcanza como Esa es su producción Quizás más acabada Y después se aboca A presentar algo Que para mí es la cosa Más apasionante del mundo Sí ¿Cris? No, no, no No, bueno, está bien Está ok ¿Algo más? No, porque le queda uno Y lo vi con ganas ¿Lo viste con ganas? Ah Capaz tenés un par más Por eso, por eso Es una locura No voy a gastar ahora ¿Qué pasa? Hacia 1272 Él ya termina su carrera docente Ya era un destacado dominicano total Le dicen Mirá, vos ya estás consagradísimo Pon una universidad donde vos quieras Él se establece en Nápoles No es casual Que en Nápoles Es donde él haya Primero esa vertiente de sí mismo En donde define Su identidad Por fuera del mandato familiar En Nápoles Es donde dice Soy dominicano Exacto Vuelve al lugar del crimen Vuelve y pone En plaza su universidad O su iglesia Ahí donde se descubrió a sí mismo Y acá es donde se registran La mayor cantidad De experiencias místicas Y milagrosas De la vida de Tomás Cosa que después Motivó su santificación Su beatificación En todos los procesos O sea, hasta ahora nada Los angelitos que Los ángeles que lo visitaron Hasta acá todo real Excepto esa fantasy Ok Acá La mayoría de los testimonios Coinciden en que En este lugar Es donde él Aprendió Tomó Pepa por primera vez Aprendió a levitar Acá donde Sí, pero vola Pepa Típico Acá donde Literalmente Santo Tomás aprende a volar Vuela No, bueno Capacidad de levitar Testigo Doménico de Caserta Dice que Tomás Estaba rezando Frente un ícono de Cristo Cuando empezó a levitar Es cierto Yo lo vi Sí Igual vieron que Mucha gente que medita Dice que se eleva del piso Literalmente Sí, pero una cosa es sentirlo Y otra cosa es que te vean No, no, no No, esto Que pasa eso Que no tocas el piso Esto es ciencia Que cuando entras en un estado Como de meditación Muy profundo Que te despegas del piso Exacto Tomás, vuela Este es un dato Que la gente no suele decir En sus biografías Vuela, vuela El chabón podía volar Como Homelander O sea, vuela Sí, vuela de un lugar a otro Esto es ciencia Esto es dato empírico Objetivo Santo Tomás de Aquino Objetivo 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 Jesús se quiso matar después Jesús dijo No me la container Mirá como vuela este hijo de puta ¿Cómo no la vi? ¿Cómo no la vi? Se da por ahí Claro Dijo, yo hice la boludez Del vino y del pan A nadie le va a importar Volar Van a seguir hablando de esto Vos caías en Nápoles Y te lo cruzabas volando De un patio a otro Ah, ese es Tomás de Aquino Ah, me pasó a Tomás de Aquino Exactamente Superman lo tiene acá Tomás de Aquino En cambio le decís Jesús te dice Ese tarado ¿Quién es? ¿Quién es ese muerto de hambre? Otra anécdota Dice que después En 1273 Mientras celebra la misa De vuelta entró En un éxtasis religioso total Eso que parece Que le pasaba seguido El chabón entraba En el plano Che, en realidad Tenía epilepsia el chabón El chabón tenía Graves padecimientos Y todos decían Wow, mira como está flasheando Se está mordiendo la lengua Estaba ahí acostado ¿Qué dice? Este milagro es fascinante Porque el chabón entra En un estado de éxtasis religioso Y nos contó que vio Exactamente Fue tan poderoso Ya es Es un no milagro O sea Fue tan increíble lo que vio Escuchen Que ni lo dijo Y todos dieron Wow Claro Que él dijo No puedo decir lo que vi Y al mismo tiempo Al mismo tiempo Abandonó después de ese momento Su rutina típica Y dejó de escribir Los siguientes volúmenes De la Suma Teológica Que quedó incompleta La Suma Teológica Queda incompleta Lo cual me parece Poéticamente impresionante Ah, de tanta verdad y ciencia Que él adquirió Quedó mudo Exacto Quedó así tipo Reginaldo Esta obra la acabará Dios Reginaldo de Piperno Le pregunta No, bueno Reíte y no digas nada No digas nada Y bueno Porque si no Como que me convence A mí también Yo estoy inaugurando Y me hace sentir Como que soy una garca ¿Entendés? Reginaldo de Piperno Le preguntó ¿Qué le pasaba después de eso? ¿Y por qué no volvía a escribir? Tomás le contestó La respuesta es increíble Reginaldo le contestó Perdón Tomás le contestó Reginaldo No puedo No puedo Porque todo lo que he escrito Parece tan solo paja Para mí Uy, quedó Quedó con la leche Del ojo De la otra vez Claro A lo que probablemente Reginaldo le haya contestado ¿Qué? O sea ¿Por qué? Es el hermano Joder Paja mal Porque vos estás hablando Con él Y le dice Che, boludo Vos la rompías O sea Eras teólogo papal ¿Por qué dejaste de escribir? Dice No, nada Lo que escribía Alcanza Para lo que yo Hoy quiero transmitir Y vos estás al lado Y decís No entiendo nada Dejaste de hacer cosas Estás solo volando Claro ¿Cuál andás? Ahora te dedicas a volar Y a decir que no podés transmitir O sea Ya no podés transmitir A lo que accediste Es tan complejo Y tan verdadero Que no podés decirlo Además tenés feo olor Ahora Antes era mejor Sí Es impresionante Es impresionante Yo quiero Porque ya me ha extendido bastante No voy a hablar tanto El chabón desarrolla Un montón de cosas En términos de metafísica De ética La metafísica tomista Si uno tuviera que resumirla Divide en acto y potencia Todas las cosas Salvo Dios Que es puro ser ¿No? La idea de la esencia Acto y potencia O sea Lo que no es acto es potencia Exactamente Divide en esencia y existencia Esta es la parte más como De la filosofía Pero a mí sí me interesa una cosa Porque Lo que a mí más me apasiona De Santo Tomás En esta búsqueda Que por supuesto Muere en este lugar ¿No? Muere en Nápoles Muere el 7 de marzo De 1274 Pero hay una búsqueda Que es lo que hablábamos antes ¿No? La reconciliación ¿Pero cuánto vivió en total? No sé 50 años más o menos 49 años A ver Nació Del 25 al 74 Del 25 al 74 Exactamente 49 Un pibe Lo más interesante del loco Es que en la búsqueda esta En unir ciencia y fe Que es algo que persiste hasta hoy Digamos O sea Hasta hoy Tenés dos polos que son reconciliables No lo son O sea Es el primero que empieza a escribir ¿No? Al respecto Y que le da un abordaje concreto Tomás se dedicó Específicamente A probar Científicamente La existencia de Dios Hermoso Cosa que Como idea Como búsqueda Me parece de las más Apasionantes E impresionantes de la vida Y como tenía que demostrarlo Científicamente Usando Preceptos aristotélicos Él escribe Las Cinque yaya ¿Las? Cinque yaya Cinque yaya Tenía tanta paja de escribir Que no se entendía lo que había escrito Cinque yaya Cinque yaya Las cinco vías ¿Sí? Cinque yaya Las cinco yaya Las cinco vías Que prueban Científicamente La existencia de Dios Con eso estamos terminando ¿Eh? No sé si querés Sí, si querés Retomar un reginaldo Alguna cosita así Capaz tengas que Verlo Porque a mí me gustaría Leer las cinco Porque las cinco son interesantes En sí mismas Y son como una cosa Para flashear también Piensen, ¿no? Remotémonos Estamos en el 1200 La doctrina O es Eclesiástica Católica O es Aristotélica Entonces el tipo Está agarrando y diciendo Voy a tomar los preceptos De ellos Y aplicarlos Al campo religioso Vamos a ver Las cinco formas De demostrar La existencia de Dios Empíricamente Y científicamente Uno Vemos que hay cosas Que cambian ¿No? Observación Método científico Observo Hay cosas que cambian Eso es inapelable Si algo cambia Es cambiado por otra cosa ¿No? Si algo cambia Si No necesariamente la gente Es otra cosa Pero si hay Si cambia Antes era distinto Si Porque cambia Claro Esta otra cosa O sea, algo lo cambia Algo está actuando Entonces es también cambiada Por otra cosa Él dice Pará Esta cadena De cosas que cambian Y se impactan Entre sí No puede ser infinita Debe haber algo Que haga Que las cosas cambien Sin cambiar En sí misma Ah Esto es Dios Dice Perfecto Tiene razón Que es pura potencia Lo que vos decías Del polvo de estrellas Polvo de estrellas Si somos polvo de estrellas Si vamos a ser polvo de estrellas Si todo es polvo de estrellas Yo me contengo a mí mismo En el pasado Muchas veces Infinitamente Dios Dios Uy, peque Prueba uno De la existencia de Dios Debe haber algo Y cambia todas las cosas Segunda prueba De la existencia de Dios Las cosas tienen causas Si Pero no puede ser Que algo sea causa De sí mismo Porque cada causa Tiene que tener otra causa El huevo La gallina Esa causa Tiene una causa anterior Si Pero esta cadena Si No puede ser infinita No Algo debe ser causa De todo lo demás Esto es Dios Totalmente El huevo La gallina El huevo La gallina El huevo ¿Qué vino primero Santo Tomás? Dios Dios El huevo La gallina Dios Dios Es obvio Si cada una Algo viene Dios Tres Hay cosas que pueden ser Y cosas que pueden no ser Es decir Que pueden dejar de ser Morir o desaparecer Atención a esta Para, para, para Hay cosas que pueden ser Hay cosas que pueden ser Y hay cosas que pueden no ser Es decir Pueden dejar de ser Las cosas pueden morir Pueden desaparecer Sí Pero Si todo pudiera dejar de ser No existiría nada Sin embargo Algo existe Hay Si bien toda la gente Todos los días muere Deja de ser Deja de ser Las cosas siguen habiendo ¿No? Debe haber algo entonces Que sea necesario Él dice De todo esto que es O puede no ser Los átomos Algo debe ser Eso es Dios O sea Sí pero acá se puede Después bueno avanzó La ciencia Y se puede ver que sí Todo eso No Electrones Esas cosas Dios Algo debe ser Si las cosas pueden ser O no ser Pero que debe ser Dios Cuatro A lo que no tenía respuesta Le ponía Dios Sí Las cosas varían Algunas son mejores Más ciertas O más nobles que otras Siempre hay algo Que es más Que todo lo demás Por ejemplo Dios En una habitación En una habitación Siempre hay una persona Más alta Que todas las demás Muevelo Me huele loco El empirismo de esto ¿Viste? O sea me huele loco O sea santo Tomás Pero aparte Las cosas re comunes Es melconian Por eso Es melconian Por ejemplo Mira El mercado Bueno Dios El mercado Hay uno más alto Que el otro Va a dar conferencias ¿Entendés? A raíz de ver Acá alguien es el más alto De todos ¿No? Hay uno acá Que es más alto Que los demás Por eso Denme ahora 100 dólares O 200 Dios De nuevo De vuelta Él hace una variable Como tendencial Él dice Si siempre hay algo Que sea más Que otra cosa Y siempre hay algo más Siempre hay algo más Debe haber algo Que sea más bueno Que todo lo demás Dios Hermoso Si todo siempre Hay algo más Pero la gente Que lo escuchaba Que decía Lo intentaste decir Pará Pará Vamos de vuelta Recuerden Lógica aristotélica Estamos hablando Si uno se pone inductivo Y uno dice Si esto es así Esto es así Esto es así Esto es así Bueno yo sigo la cadena Y hay algo que en el fondo De todas las cosas Tiene que ser más Que esas cosas Dios Él sigue la cadena No estoy diciendo Que no tenga posibles Refutaciones En el 2022 Estoy diciendo que ¿Y no hay nada más Que Dios? Vamos Cinco Ok Abrazo Ahí hay más que Dios Cinco Vemos que hay cosas Que no tienen inteligencia Esta es la mejor Esta es la mejor Por ejemplo Una olla Esta es la mejor Porque esto es cierto Una cuchara de madera No La silla en la que está sentada No tiene inteligencia Vemos que hay cosas Que no tienen inteligencia Tampoco Pero de todos modos Se comportan En formas regulares El agua siempre fluye De la misma manera Sí Etcétera Claro, claro Vos te vas Mirá ¿Cómo? Vos te vas a dormir Y cerrás la heladera ¿No? Sí La heladera No piensa ¿No? No Pero otra vez vos te despertás Y no dejó de ser una heladera Sin embargo enfría Y enfría Y sigue siendo una heladera ¿Por qué? Porque está hecha para eso Si no piensa No Dios Permitime ayornar Incluso más Pará, pará Pero le puso etc Etcétera O sea, hizo uno Etcétera Por ejemplo el agua Y ya saben Lo resto de cosas Eso, impresionante You know what I mean Permitime ahondar un poco más Porque esta es irrefutable O sea, estamos en el 1200 Está bien, se le ocurrió el agua Desde hoy Hablo de la gravedad Claro Desde hoy hablo del movimiento De los astros Hay cosas que no piensan Y sin embargo Hacen cosas En patrones Enloquecedoramente regulares Sí Se tiende Entonces él dice Esto no puede ser Por mero azar O sea, el chaval Agarra así Mira a las estrellas Vea Lau Se agarra la cabeza Era Era Ruggeri Igual Claro, claro El chaval no hace así Es buenísimo Porque como que él tiene la justificación Para cualquier cosa que ocurra Vos vas a refutarle Su propia teoría Y él dice Claro, Dios Claro Pero te juntas a hablar Él le agarra y dice Mira el cielo Mira las estrellas Mira cómo están Mira cómo están cada uno en su lugar Va a decir que es una coincidencia Era un duro Ese puntito se queda ahí Ese se queda ahí Ese se queda ahí Y no se chocan Me vas a decir que Una vuelta al sol Siempre hubiera la misma mierda Me vas a decir Que todos vamos envejeciendo Con el mismo ciclo Me vas a decir que las células Van haciendo lo mismo Todas las células Nadie habló con las células Lo hace Dios No, no lo hace Dios Ah, entonces ¿Quién lo hace? Oh, santo Oh, maldición Dios santo No, lo hace Dios Él dice Esto no puede ser por mero azar Pero fíjate también Como dice Agarra y dice Uno dice Impresionante las cosas Que se te ocurren por no coger Sí También es cierto También es cierto Pero alguien debe hacerlo Para que el resto de la humanidad progrese Alguien debe no coger Por todos nosotros La verdad que está bien Que uno pruebe Cada tanto Que uno pruebe Cada tanto Él dice Esto no puede ser por mero azar Él dice Esto no es azar Ahora también dice Ojo Tampoco es por voluntad propia Yo no es que estoy diciendo Ah, mirá el agua Como piensa siempre En hacer este movimiento Con pensamiento de agua No soy boludo Te dice santo Tomás Jate joder de pollo Claro, te dice Jate joder de pollo No soy un boludo Te estoy diciendo Que debe haber algo Que determine el comportamiento De todo lo demás Claro Y eso Necesariamente Tiene que ser inteligente Por ende Es Dios Ciencia Ciencia total Ciencia Religiosa Total Total La verdad que está muy en consonancia Con los mapapis Pero ahora es de hoy Que eran todos católicos Bueno, y la búsqueda de Dios Que hizo esa mapapi Que la llevó A la biblioteca Ciencia Y razón Sentí la ciencia ¿Viste? La crisis Tiene ciencia en la cara Tenés un vacante ¿Querés decir algo? ¿Querés decir algún nombre anterior? ¿Querés decir que tiene que ver Con la odontología Todo esto? No, eso me preocupa Porque no tiene nada que ver Con la odontología Realmente No, lo único Que lo que él escribió En realidad Son las cinco cosas Que te hacen doler La quinta yaya Ahí está ¿Se vino el silencio? Abrazo ¿Se vino el silencio? ¿Se vino el silencio? ¡Gracias!